Mentiras que tus padres te dijeron cuando eras niño, niña, mentiras absurdas. No se pueden meter a bañar ahorita porque si no se les tuerce el estómago, me decía mi mamá. La calambres. No sé qué tanto, entonces yo ahora hago lo mismo con las niñas. Cuando comen también me espero mínimo media hora o una hora y les digo lo mismo. No se pueden meter a bañar luego porque les pasa esto, les pasa aquello. Mentira absurda o verdad. Déjate digo lo que dicen los expertos. No hay duda de que el agua es un peligro para los niños en cualquier momento, dicen los expertos. Pero comer no exacerba ese peligro. Una mejor razón para que esperen para ir a la piscina después de la cena, platos. Lavar platos. Exacto. O sea, laven los platos y luego, y sirve que verdad, pues hacen ahí digestión y luego al agua. Bueno, yo escuché de la cigüeña. También, sí, la cigüeña es muy popular. A París y que llegaban de París. Y literalmente, pues tú te imaginas a la cigüeña con el pañalito colgando y el baby ahí adentro, ¿verdad? Hablamos de mentiras absurdas. ¿Han escuchado esta? Si te comes una semilla, un árbol crecerá en tu estómago. Fíjate que esa nunca, nunca, nunca la había escuchado. ¿Qué le has escuchado tú, Juanca? Sí, sí, lo he escuchado también. ¿Qué dicen los expertos a esta cosa? Bueno, esto es casi cierto, dicen los expertos. Solo se olvida de un paso crucial. Tienes que sacar la semilla del estómago para que el árbol crezca. Ah, bueno, verdad, claro. A menos que vivas en un comercial de Skittles. Sí, no, ahí sí los ves, que sí crecen dentro de ti. Pregunta, chicos, ¿es posible estornudar y mantener los ojos abiertos? Sí. Fíjate que ahora que lo pienso, pues sí es cierto, es como por inercia uno cierra los ojitos, ¿verdad? Tengo entendido que en uno no puede estornudar con los ojos abiertos. ¿Alguien lo ha intentado? De lo contrario, Juanca, los ojos se te podrían salir. ¿En serio? Es lo que escuchábamos de los papás cuando uno era niño. Si estornudas con los ojos abiertos, los ojos se te salen. La mayoría de las personas cierran sus ojos de forma natural, como tú lo mencionas, Argelia, cuando uno estornuda, pero si los mantiene abiertos, aunque la presión arterial detrás de sus ojos está técnicamente elevado, sus ojos no se saldrán de su cabeza. No, pues están bien, están bien agarraditos, ¿no? Bien agarraditos y bien prendidos. Uno que me decían mucho, mi mamá, es la de no se pueden comer el chicle, no se lo vayan a pasar, porque si se lo pasan va a estar en su estómago pegado. Mi mamá nos decía que toda la vida. Se pegan las tripas, eso es cierto, ¿eh? Me decía, se les va a quedar ahí toda la vida y se les va a podrir y eso va a estar horrible. Entonces yo me imaginaba algo negro, oscuro por años, entonces sí, siempre sacábamos el chicle. Y vienen las úlceras y todo lo demás. Sí, no, 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 pero parece que también sí son mentiras, ¿verdad? Cuando uno se traga el chicle, el estómago simplemente lo va empujando junto con cualquier otra cosa extraña, ¿verdad? ¿En serio? Todo lo que entra sale, prácticamente. Pero sale muy chicloso, ¿no, mi querido Juan? ¿Por qué es necesario que un mayor, un papá, una mamá, recurra a las mentiras absurdas para la corrección a los chamacos o para que no hagan cierta cosa? Pues yo creo que es la manera más fácil para que un niño haga caso. Porque si le explicas a un niño, no, no te comas ese chicle, no, no puedes estornudar con los ojos abiertos. Yo creo que es para evitar explicaciones ya, o quizás los papás no sabían dar una explicación detallada y lo más fácil era siempre asustar. Porque todo eso es para asustar a los niños. Me quedo con la segunda. Asustas al niño para evitar que el niño haga, como nos dijo nuestra amiguita, meter sus deditos ahí al enchufe de la electricidad. Pero es como la historia del lobo, ¿no? De que ahí viene el lobo y mentía y mentía y cuando ya dijo la verdad, nadie le creyó. Claro, como la mentira de mi mamá y mi abuela. Tienes que tender tu cama cada mañana porque si no el diablo se revuelca en ella. Entonces yo ahí sí me metió el miedo desde niña. Entonces todos los días y hasta la fecha tiendo mi cama en la mañana porque sí creo que un mal espíritu o el diablo se puede revolcar en ella. O sea, no me imagino el diablo revolcándose en mi cama, pero sí siento que ya se me quedó por vida ese trauma y ese miedo de una posibilidad de que llegue el diablo a visitar. Cada rato lo escucho y ahora se los está metiendo a las niñas. Sí, sí, se lo digo a las niñas. Yo le digo no le metas esas vainas a las niñas. A las niñas. Si me están escuchando ahorita no ponen a la escuela sin que tiendan su cama porque si no el diablo hace fiesta y se revuelca en ella. Bueno, ya ahí se queda.